Muy bien, tuviste un milagro con tu hijo. ¿Cómo viene tu hija? ¿Qué pasó con ella? 10 años después. Bueno, estábamos en cita con el doctor alrededor del cuarto o quinto mes del embarazo de mi esposa y él tenía una apariencia triste y muy seria, apariencia sombría en su cara. Y él apuntó a la pantalla donde nos mostraba el ultrasonido y había un punto muy oscuro junto a la base de su espina. Y él procedió a explicar que mi hija tenía espina bífida y debido a ciertos procesos químicos del cuerpo de mi esposa, él dijo, ella tendría cretinismo también, que es una forma severa de retraso. Y luego se inclinó sobre su escritorio y nos miró muy intensamente y dijo, hay una alternativa. Y sabíamos de qué hablaba. Él hablaba del aborto y nosotros recibimos su palabra, tomamos una alternativa, nunca volvimos con él de nuevo. ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta la medicina alternativa! Esa fue nuestra alternativa. ¿A ti no? A mí sí. No quería estar cerca de ese tipo de espíritu. Pero cuando dejamos su consultorio, Sid, mi esposa estaba, por supuesto, destrozada emocionalmente por eso. Pero al salir por la puerta, el Espíritu Santo cayó sobre ella y ella fue lanzada a esta experiencia del tipo visionaria, donde ella sintió una niña pequeña bailando y escuchó la voz audible de Dios decir, Tu hija bailará en las calles de Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! Él nos acababa de decir que nunca caminaría con ese hoyo en su espina, pero Dios dijo, ella bailará. Y ella aún seguía algo frustrada. Y entramos en el carro. Y ella se estiró y encendió la radio. Y la primera canción que se oyó fue esa canción country cristiana, Espero que bailes. ¡Ja, ja! Entonces ella... ¿Esa se llama confirmación? Sí, esa fue definitivamente una confirmación de Dios. Y desde ese punto en adelante, comenzamos a confiar en las promesas de Dios. Y una de las promesas favoritas de mi esposa para tomar es el Salmo 138.8, que dice, El Señor perfecciona lo que me concierne. Y ella puso sus manos en su panza y dijo, Pequeña bebé, pequeña niña, tú me conciernes. Y la palabra de Dios dice que eres perfecta, y yo proclamo que eres perfecta. Y luego confesamos el Salmo 139 por ella. Versículos 13 y 14 dicen, Pues tú diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque fui creado temible y maravillosamente. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Y luego el salmista continuó diciendo que Dios ha creado sus entrañas. Y así comenzamos a aclamar que su espina era maravillosamente creada, y que Dios hacía una maravillosa obra, y que ella estaría entera. Oye, 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 ¿sabes qué he notado? Es que tú puedes orar por algo, pero cuando tienes la palabra escrita del Dios vivo, mucho más fuerte es tu fe. Y hay un poder. Hay cierto poder en la palabra de Dios que no está en las palabras normales. Bueno, Jesús fue la palabra hecha carne, y fue la encarnación de la palabra, y por supuesto, Él fue el hombre perfecto. Y cuando se enfrentó al diablo, su fortaleza fue decir, Está escrito. Y si Él fue perfecto, era la palabra manifestada en un cuerpo humano, recurrió a la palabra escrita, cuando enfrentó una batalla en la vida, ¿cuánto más debemos los humanos imperfectos comenzar a hacer lo mismo? Hablando sobre ser creado formidable, maravillosamente, Dios perfeccionará, ¿qué fue lo que dijo el doctor cuando tu hija nació? Bien, Él no sabía lo que mi esposa había orado. Y cuando esa niña salió del vientre, a quien, por cierto, meses antes la nombramos Destiny Hope, porque el doctor no le ofreció ni esperanza ni destino, y contraatacamos eso con un nombre profético. Y cuando ella salió del vientre, las primeras palabras que dijo el doctor fueron, Es perfecta. Y me gusta esa clase de milagros. ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Dios! Y lo fue. Y lo es. ¿Qué hay sobre el baile? Bueno, a temprana edad, desde el momento en que tenía unos tres años en adelante, su cosa favorita para hacer fue pararse frente a la televisión y ver esos videos. Había una docena de niños bailando con música cristiana, y ella bailaba junto con ellos. Para cuando tuvo cinco o seis, estaba en una tropa de baile con jóvenes que le doblaban la edad, y ella podía bailar también como todos. Y tiene un don, mucho talento en esa área.